¿Dónde va? ¿Usted lo va a dar a ningún lado? Hay conflicto, me voy. Venga conmigo, ¿qué? ¡Se abre el suave! Estaba desesperado. Se abre. Vamos, vamos. Sí, sí. Ay, me quiero agarrar yo la soya. Dale, agarrá la soya. Por segunda y última vez en el día de hoy. ¿Qué te pasa, Petersen? ¿Qué quieres que haga? Y ahora van a agarrar 20. Sí, claro. A una chiquita. ¿Qué más le faltaba? Esa chica de ahí. ¿Algo más le faltaba? Placa. ¿Cuánto es? ¿Eh? No importa, vení, acompáñame. Dejémoslo, vamos, vamos, cocineros. ¿Te caes un perón más? No, dale. Acá cae el perón y el plato. Nada más, Corchi, ¿no? Nada más. ¿Eh? Nada más. Placa para horno. Yo saqué. No, no, pagaste. Ahí, están ahí. Pero ya pasaron tres. Empezaba aquí. Pati los que estén blancos y al final elegí para que emulsione. Hasta que no, se ponga blanco y no emulsiona. Estoy acá también acompañada por los señores del jurado y estamos todos, claro, muy expectantes por lo que pasa en las cocinas, porque está todo muy ajustado, está todo muy parejo y todo detalle por el cine hoy. Están nerviosos. Hay un clima, parece que era como que está el freezer abierto y se está todo helado acá, hay un clima. La canción sería así, chan, 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 chan. Mira la de Rocky. Chan, 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 chan. Le damos guantes y se pega. Escucha, escucha ahí lo que le pusieron, escucha. Están así cocinando. Así no. Porque me parecía como que estaban sorriendo. Es que sí, así estamos todos, porque claro, de verdad que puede pasar cualquier cosa. Recién hiciste una recorrida, Cris. Bueno, yo que ingresé a interrumpirte, pero tenía que abrir el súper para los cocineros. Ahí un poco la complicación que tenía José con Juan y que se habían olvidado las ollas y tenían que ir resolviendo. La verdad que en los nervios de llegar casi a la final, porque están muy cerca los tres de llegar a la final, se olvidaron de agarrar las ollas y la verdad que es la primera vez que ningún compañero le prestó. Y mira, como me encanta, si hay algo que disfruto en este programa es interrumpirte. Cocineros, se cerró este súper por el día de hoy. Ahora sí. Ok. Perdón, Cris. No, no, ya está. Te dejo ahora. Me voy a llamar a la silencio. Me parece que fue la primera vez que ningún compañero le prestó una olla a Josefina, porque hasta ayer era cuidemos la Josefina y hoy fue nadie le dio una olla. Sí, la pidió. ¿La pidió? Sí, ¿sabes qué? Y no se la dieron. No se la dieron. Mal, en realidad, porque faltaba tres minutos y podía entrar a la vuelta a la despensa. Pero es parte también de la estrategia y... Sí, pero si hasta ayer le ayudaban, hoy que estaba acá liderando ya no lo ayudan más, tiene 19 años, una maldad a lo que si no he hecho dos grandigones. Tienen cuikis. Tienen cuikis. Sobre todo porque recuerdo que el primer día de esta semifinal, Gonzalo se olvidó los riñoncitos. Sí. ¿No? De cerdo. Eran de la primera entrega y José fue la primera que dijo, yo te doy la mitad de los mismos. Y no es rencoroso, sino desmemorioso. De memoriosos, desmemoriosos. Pero bueno, cada uno se hará caso también de sus actos. La verdad es que Josefina no se imaginaba llegar a esta instancia con muchas posibilidades de llegar a la final y se puso un poco nerviosa. Gonza que dijo que iba a estar serio y enfocado y un poco se desenfocó. Ahora parece que encontró el foco de vuelta. Y Dayana y Facundo la verdad que hay que felicitarlos. Son muy buena pareja. Cómo se llevan, cómo se organizan, cómo trabajan en conjunto.